La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores del Comercio Justo y la Fundación Interamericana se han unido en conjunto con sus organizaciones de base y aliadas para promover un concurso dentro del Progreso Network, invitando así a las organizaciones rurales de América Latina y el Caribe para compartir y visibilizar sus prácticas exitosas de cuidar y usar los recursos naturales de manera sostenible y en la mitigación del impacto de los fenómenos meteorológicos. Entre las propuestas recibidas de El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina, en esta oportunidad la experiencia ganadora del concurso es la desarrollada por Gran Chaco Proadab y el Consorcio Guaira, con su iniciativa trinacional de Argentina, Paraguay y Bolivia, de nuevas tecnologías para la adaptación climática basada en ecosistemas de la apicultura del Gran Chacoamericano. Con una parte del equipo pensamos en desarrollar una aplicación web y una aplicación para celulares que le permita al poblador, que simplemente tiene un smartphone o un celular, cargar los datos observados. Lo que buscamos es la conjunción del saber de los productores con herramientas técnicas. Entonces esa aplicación lo que le va a permitir al productor que la descarga en su celular es, por ejemplo, si va al apiario, poder cargar los datos de la floración y le arma la curva, lo que va a arrojar algunas recomendaciones técnicas para el momento de la curva de floración en la que esté. Mi nombre es Joaquín Castillo. La verdad es interesante el tema del cambio climático, que la verdad es que nunca hemos tomado en cuenta la curva de las floraciones, ni sabíamos controlar las precipitaciones, nunca sabíamos tomar esos apuntes y ahora estoy viendo que eso es interesante para hacer apicultura. Esta aplicación se fue construyendo a demanda, ¿no? Fue pensada de una manera escalable en donde cada versión es el resultado de una nueva funcionalidad. Le va a permitir ir subiendo actualizaciones de su experiencia de trabajo, le va a permitir obtener información de lugares específicos donde él quiera obtener, o sea, a través de la aplicación puede hacerlo. Y la aplicación además va a mandar una alerta meteorológica, por ejemplo, a los celulares a través de un mensaje de texto, o sea, no hace falta que sea un celular que esté conectado a Internet. La experiencia ha sido reconocida por el panel de jueces por su nivel de innovación y capacidad de integración con el medio y las personas que habitan la zona, así como también su replicabilidad. La experiencia ha sido reconocida por el panel de jueces por su nivel de innovación.